Durante 16 años, la dirección de la Escuela Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicada en la colonia Vistermosa, junto con los padres de familia, habían solicitado a gobiernos anteriores la techumbre de la cancha de usos múltiples, situación que nunca se había dado. Sin embargo, tuvieron que pasar 16 años para que Juvenal Zaragoza Galeana utilizara los puentes y pudiera llegar a la diputada federal Lluvia Flores Sonduc, que a través de esa gestión lograron bajar un millón de pesos inversión para esta cancha. En ese sentido, explicó que la obra consta de un techo equipado con un costo mayor al millón de pesos, donde los estudiantes y padres de familia agradecieron este importante apoyo. En efecto, tienen razón al decir que desde hace 16 años, es un techumbre que se anhelaba y que se había estado pidiendo a las diferentes autoridades que desfilaron por el municipio de Tepa, y que todos les decían que sí, pero no les decían cuándo. Un servidor, un servidor está demostrando que ser joven no es un defecto y que hoy este chumbre, que tiene un costo mayor al millón de pesos, es una realidad que se esté ejecutando hoy y que precisamente hoy lo estamos inaugurando. Y se hace en base, utilizando los puentes, con la diputada Lluvia Flores, Juvenal. Así es. En todo momento, quiero compartir con la audiencia y con ustedes, los medios, que en todo momento hemos recibido el respaldo y el calor de la diputada federal Lluvia Flores Sonduc. Ante ella se hizo la gestión necesaria en tiempo y forma. La diputada nos cobijó bien. Incluso te comento que este primer millón ejecutado en esta cancha es el primero, valga la redundancia, es el primero de muchos que van a estar llegando a nuestro municipio, pues tenemos la ilusión de que en este 2017 se estén ejecutando 15 millones de pesos en Tepan de Galeana. Mencionabas que ser joven en muchas ocasiones para muchos puede ser sinónimo de inexperiencia, pero hoy estás demostrando lo contrario con este beneficio, Juvenal. Sí, mira, muchos comentan que no tengo la experiencia porque soy joven. Yo a esos amigos les digo que me conozcan. Los invito a que me conozcan, que me den la oportunidad de tratarme. Quiero dejar muy claro que ser joven no es un defecto ni mucho menos sinónimo de experiencia. Todo es cuestión de tener voluntad, voluntad de servir y no de servir. Entonces reconozco que soy una persona joven, pero también estoy demostrando que las canas no siempre te dan la experiencia, que cuando se quiere se puede, con puestos o sin puestos, señores. Juvenal, en este evento obviamente también recibiste un importante apoyo. Se acerca precisamente don Federico Martínez, el bibliotecario que siempre ha estado pugnando él por beneficios para ese centro del saber. Sí, mira, sí te puedo decir contento, amigo. Contento y es algo que se ve. Lo que se ve no se juzga. El día de hoy recibimos la adhesión de una persona importante en nuestro municipio, de un poeta, de un escritor, de una persona que causa orgullo y sensación en los ciudadanos de TECPAN de Galeana. Me refiero al compañero Federico Martínez Bello, quien se ha hecho cargo de la biblioteca municipal desde hace más de treinta y dos años. Me siento muy contento, ¿por qué? Porque yo el día siete de febrero que me adherí al PRD, mi compromiso fue de llegar a sumar y no restar. Y con esta adhesión estoy dejando claro que yo vine al Partido de la Revolución Democrática a sumar, puesto que don Federico Martínez Bello toda su vida militó en el Partido Revolucionario Institucional y hoy lo deja rotundamente para sumarse a los trabajos en el Partido de la Revolución Democrática, para integrarse a la unidad de izquierda guerrerense y para apoyar el proyecto que encabeza en el municipio. Ok, ¿qué es lo que sigue ya por último, Juvenal? Pues mira, en estas próximas fechas vamos a estar dando recorridos arduos en diferentes planteles educativos, en la sierra y en la cabecera municipal. Lo comenté hace rato, esperamos quince millones de pesos gestionados ante la diputada Lluvia Flores y vamos a estar dando recorridos en los lugares donde posiblemente pueda llegar una obra. Invito a la ciudadanía general, que sea pendiente, que sea pendiente porque a lo mejor mañana o pasado un amigo podrá estar ahí, tendiéndole la mano con alguna obra que sea. En el evento se contó con el secretario particular de la diputada federal, Demócrito Flores Sondú, el gestor de esta obra, Juvenal Zaragoza Galeana, delegado nacional de la juventud en el PRD y dirigente de la WIC. Asimismo, el regidor Orlando Raúl Chávez González, el director de la Escuela Secundaria Técnica, Gerardo Rumbo, el presidente del Comité de Padres de Familia, Raúl Tejeda. Asimismo, la mención aparte y adhesión de Federico Martínez Bello, poeta tecmaneco y personaje icónico del municipio, quien ha estado durante 32 años encargado de la Biblioteca Pública Municipal. El beneficio fue agradecido por parte del personal docente y administrativo de esta institución educativa.